Todo el mundo tocando armas 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 ¡Tú mi cumbia! ¡Tú mi cumbia! ¡Hey! Esta es la phenomena Soy medio rumbero, rumba mi salvaje Baila a mi manera, como los primates Soy medio rumbero, voy cortando el aire Y si me dan vueltas, ya no hay quien me pare Soy medio rumbero, rumbero, rumbero Rumbero, rumbero, vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los granilas Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los granilas Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los granilas Un saludo para Ángel, Jenny y Kevin El otro hay piedra Soy medio rumbero, rumba mi salvaje Baila a mi manera, como los primates Soy medio rumbero, voy cortando el aire Y si me dan vueltas, ya no hay quien me pare Soy medio rumbero, rumbero, rumbero Rumbero, rumbero, vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como las gorilas Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como las gorilas Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como las gorilas Un saludo para Ángel, Jenny y Kevin El otro hay piedra Y como las gorilas Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas